La Facultad de Educación Física de la Institución Universitaria CESMA realizará para el próximo mes de diciembre el Diplomado en Administración y Gestión Deportiva, la cual está encaminada a los docentes, a los directores de entes deportivos municipales y licenciados en Educación Física, con la presencia de importantes expositores de talla nacional e internacional. Sí, estamos haciendo la cordial invitación para el Diplomado en Administración y Gestión Deportiva, que se llevará a cabo en las fechas inicial 15 de diciembre del 2018. Estamos haciendo la invitación a todos los egresados de Educación Física y a todas las personas que tienen que ver con la Administración Deportiva, que se vinculen a este gran proyecto que tiene el CESMA para toda la comunidad. El evento académico deportivo se escenificará en las instalaciones de la Institución Universitaria CESMA a partir del próximo 15 de diciembre. Sí, todas las personas, la inscripción es abierta para todas las personas que están a cargo de la dirección deportiva. Sí, se están haciendo por la página virtual y en la Facultad de Educación Física. El Diplomado en Administración y Gestión Deportiva es un evento que arrancará en firme lo concerniente a los aspectos de índole deportivo y recreativo en nuestro medio.